Kano, Samurai Recuerda la ofensa que halla tu sangre y tu raza Fue humillada, civilizada, robada y cambiada Mirada, lloraban y la cabeza despegada La iglesia ponía a sus dioses y carios atroces Que no perdonaban por Dios Era las oraciones clamando perdón en la estatua dorada La vida me dice que pida perdones a los corazones Por mis negras composiciones La pido a ese ritmo de guerra, poeta, amisario De fúnebres, batallones Le pido perdón a las musas que vieron mis negras intenciones Sin rencores, los negros amores serán la carroña Guardado a los corazones, si quieres no me perdones Y muere con el veneno que atrae a gusanos negros A tus emociones Yo sigo implorando el perdón de la pluma Que exuma el cadáver de oscuras canciones Las primas resultan llevando la carga de amargas verdades Guardadas en cajones, si no tienes nivel no implores El perdón, Kano, Samurai Nunca se olvida lo que vez en cuando perdono Lo que menciono, quiero ignorar si estuvo bien o no Solo sé que fue algo que no funcionó Y que mi química sigue siendo con el micrófono El único que me entendió y que me permitió sentirme en el trono La evolución mental de estos supuestos descendientes del mono A punta de espada y plomo Un mundo violento, un colono, corono Y como lo noto el futuro se desmoronó Ahora yo utilizo mi tono y no me desplomo Óyeme, Samurai han jugado conmigo y no entiendo cómo Del corazón lloro Es que soy tan tonto y lo entrego todo Y de todos modos Tengo que seguir conviviendo en el área de enfrentamiento De vampiros y lobos Los generadores del caos Los más atravesados Los astutos y bobos Somos los que la verdad divulgamos En la escena divagamos Hay capacidad de perdón Pues perdonamos Y aunque no compartamos sus actos Afectados por los impactos Somos seres humanos, nos equivocamos Centramos en la nueva era Pero la misma generación que altera la loquera La situación desespera Y así cualquiera se regenera Verás, tengo abiertas varias heridas El tiempo cura, el tiempo mejor aliado Pero sin nadie al lado no soy jamás Perdonarás 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 Kano Samurai Z19 Sand y Oculta Estudios El Kano Insano República OND Esto es El Perdón Si Si Oooooool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!